Ok, el pingüinazo, eso era el momento cuando Chile como salió a nivel internacional en las noticias que, al menos después del golpe, por primera vez en Europa, uno se dio cuenta que aquí hay un movimiento, ¿no? ¿Y cómo fue eso realmente? La ropa, digamos, que usan los escolares, los estudiantes. Entonces, un proceso que irrumpió más o menos como en el 2001, donde hubo permanente asedio organizado, empezaron a dar los estudiantes haciendo distintos tipos de manifestaciones, desde MIT, inmovilizaciones, y toman los colegios. Y todo ese proceso culmina con el famoso pingüinazo del año 2005-2006. ¿Y cuál fue la razón principal? Fundamentalmente, todo el problema de la crisis de la estructura que diseñó como modelo la dictadura militar. Es decir, diseñó un tipo de colegio, y ese tipo de colegio, en la práctica, se manifestó en ser un colegio clásico, conservador, un colegio de tipo represivo, un colegio de tipo mediocre. Y ese tipo de colegio, digamos, fue el que se implementó fundamentalmente, llevado hacia términos del mundo privado. Por lo tanto, ese tipo de colegio, esa estructura, entró en una crisis que se ha ido ahondando con los años, y mantiene esa crisis actual que no se le puede dar solución. La consigna política que tomaron los que llamábamos los pingüinos de aquella época fue justamente sacar el colegio público, municipal, de esta crisis estructural. Para que nuevamente el tipo de educación fuera retomado por los conductos regulares antiguos que eran a través del Ministerio de Educación. Es decir, el Estado tuviera una injerencia directa en el ámbito de la educación en Chile. Por lo tanto, la consigna era que queríamos un colegio, digamos, un tipo de educación estatal, gratuita, fundamentalmente gratuita, y de orden laico. Y digo orden laico porque el 70% de los colegios en Chile, del orden privado, están en manos de la iglesia. Y en la iglesia es uno de los que fundamentalmente se ha opuesto al tema de la gravedad. Y eso es fundamentalmente a través del partido de un arte cristiano. Y cómo se relacionaron, digamos, los grupos de la izquierda que existían, los más adultos, cómo se relacionaron ellos a ese pingüinazo en aquel tiempo? Bueno, estos lazos venían desde hace bastante tiempo, de antigua data, en esa relación que nunca dejó de existir entre el mundo obrero y el mundo estudiantil. Y el enlace de esto fue fundamentalmente el movimiento universitario, que en la época ya de los gobiernos de la concertación, en esta democracia que nació desde el año 90, 91 y más adelante, el movimiento estudiantil a través del movimiento universitario siempre dio la pelea. Siempre hubo una reivindicación o una demanda que se peleó en las calles con movilizaciones. Y en esa se inserta, digamos, el mundo escolar que le llamamos nosotros, es fundamentalmente la enseñanza media. ¿Por qué? Porque siempre hubo un afán, y que lo había hasta hoy día, en ciertos sectores, digamos, de lo que hoy día se llama la nueva mayoría, de querer privatizar en su conjunto el sistema educacional en Chile. O sea, esa intentona nunca ha dejado de cesar de parte del empresariado y de los sectores más recancitrantes que han tenido una influencia en la educación en Chile. En esa época también, el Partido Comunista de Chile, como tiene su lanzamiento mundial, se conoce, y unos años después ellos están en el gobierno, ¿qué pasó allá? ¿Qué fue lo que les llevó al gobierno y por qué decidieron? Bueno, llegada la democracia y la administración que tuvo que hacer del modelo, fundamentalmente del modelo económico neoliberal, y el tipo de relaciones laborales que se instaló desde la dictadura, el Partido Comunista desde el fin de los ochenta y todo lo que fue la primera década de los noventa fue castigado, y castigado por haber participado en contra de la dictadura, digamos, fundamentalmente por su brazo armado. Producto de eso, el Partido Comunista no fue parte de las negociaciones de fines de los ochenta, entre la dictadura, digamos, y lo que en aquel entonces se llamaba la Asamblea de la Civilidad, y que luego pasó a llevarse los partidos, digamos, de la concertación de partidos por la democracia. El Partido Comunista fue excluido de esas negociaciones. Bueno, a fines ya de los noventa, llegado al año 2000, la conducta del Partido Comunista cambia radicalmente, desde ese Partido Comunista que conocíamos que peleaba por un no a la Constitución, por acabar con la Constitución Política de 1980, por facilitar, digamos, todo el juzgamiento a los militares violadores de derechos humanos, por su política, digamos, que llevaba en los sindicatos, que era una política, digamos, de lucha en las calles, de huelga en las empresas, en las fábricas. A finales de la década del noventa, y lo que transcurrió en el 2000, el Partido Comunista hace un viraje y deja esas banderas de lucha, las deja, las abandona. Y comienzan las conversaciones del Partido Comunista para poder ser parte, digamos, de lo que se llamaban los partidos de la concertación, y ya con otras luces, con otros colores, vislumbrando, digamos, lo que iba a ser estos nuevos gobiernos, en base a lo que se llamó los gobiernos de la nueva mayoría, y otras orgánicas que también, a su vez, fueron integrando y ser parte, digamos, de lo que era la antigua y vieja concertación. Que dentro de la administración del modelo económico y del tipo de relaciones laborales que impera hasta hoy, tuvo un desgaste, y desgaste que hoy día está a la vista. No hay nada aquí que inventar. El modelo está agotado, por lo tanto, tanto el empresariado, con sus, con todos sus, sus profesionales, sus técnicos, insertos en el aparato de Estado, y en las diferentes carteras, en realidad, como modelo económico, no, 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 nada, nada nuevo que ofrecer. Y eso ha llevado, digamos, a estas crisis estructurales que vemos, fundamentalmente, que están instaladas en, en diferentes planos. Hoy día ya se ve, está ahí, ahí a la vista, el tema de la educación, el tema de la salud, que es bastante grave, el tema de viviendas, que está casi totalmente privatizado, y por otro lado, el sistema de pensiones en Chile, que está bastante vivo hoy día, a través de una orgánica, que justamente nosotros también tuvimos participación en la fundación, digamos, fue esto a fines de los 90, que comenzamos a hacer los primeros debates, con, a través de la formación de corrientes clasistas, y en los cuales estaba inserto, el compañero Luis Mecina, generamos las primeras discusiones, no aceptar el modelo provisional en Chile. Mecina hizo una, una evolución, digamos, logró entender rápidamente, desde, en aquella época, cuando se planteaban algunos compañeros, de crear una AFP estatal, nosotros no oponíamos, a la creación de la AFP estatal, porque decíamos que, en realidad, la AFP estatal, iba a tomar las mismas reglas, de las que ya estaban instaladas, desde el año 81, con esto de la, administradora de fondos, previsionales privados, y toda la política de capitalización. Y los AFP, es un sistema de jubilación, donde, cada uno, básicamente paga, y después, supuestamente, obtiene lo que uno mismo puso en la caja, y, se ven según los datos, que uno, obtiene mucho menos, en comparación con el sistema, como, digamos, más tradicional, donde la gente, que, paga por los jubilados, de, de ahora mismo, lo que los jóvenes, de hoy en día, pagan, y los jubilados, de hoy en día, cobran. Así es, o, el año, 1981, un ideólogo, de la dictadura, llamado, José Piñera, hermano, del actual, aspirante a la primera, magistratura de este país, junto a un equipo, de, de economistas, de civiles, ligados al, al régimen militar, cuando estaban ellos, trabajando en el Ministerio del Trabajo, hacen todo el proyecto, de, de, sacar como carga del Estado, el sistema provisional, y lo convierten en un sistema, privado, en base a, 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 a un seguro, donde los trabajadores, a partir de los, de sus propios sueldos, ahorran dinero, para su jubilación. Por ley, se instituyó, que cada trabajador, asalariado, con contrato, tenía, un descuento, de, un 14%, que en la práctica, equivalía, más o menos, al 10% de su sueldo, que se le restaba, eh, e iba a parar, digamos, a un fondo de capitalización, administrado, en aquel entonces, por, varias administradoras, de fondos provisionales, que, se instalaron, en aquella época. Estos fondos, estas administradoras, de fondos, eh, tenían, todo un cronograma, hecho con los años, ¿ya? Y donde, fundamentalmente, aparte de, adquirir, el, el, el alto porcentaje, y mover, dineros frescos, ¿ya? En la economía chilena, con el objeto, digamos, de oxigenar, eh, a todo el sector empresarial, con estos dineros frescos, eh, tú, lo que se mueve aquí, tendrás que ver, que son 366 mil millones, de pesos mensuales, en la sumatoria, digamos, de todas las, las administradoras de fondos, ¿no? Y ese dinero, va a parar, a, a otras instituciones, fundamentalmente, bancarias, financieras, eh, del área comercial, hasta lo que los trabajadores conocen como caja de compensación, y, por ley, digamos, se les cobra un, un interés determinado, hace todo un circuito, donde al final, ese mismo dinero, el mismo dinero que, le pasan los bancos a los trabajadores, entonces, eh, estos dineros en el fondo, eh, son propiedades de los trabajadores, que en realidad han sido expropiados, eh, por los años, desde el punto de vista legal, digamos, por el empresariado vinculado a la, a la industria previsional, bueno, y desde el año, de fin de los 90, eh, un grupo de dirigentes sindicales, se planteó este problema, de cuestionar a las administradoras de fondos previsionales, y siguió todo un, un, también un, un cronograma, eh, de, de reuniones, de discusiones, donde este grupo de compañeros, se logró dar cuenta, que en realidad, tampoco la AFP estatal, era la solución al problema, y decidieron, derechamente, tomar las banderas de lucha, de, en realidad, eh, no más administradoras de fondos previsionales, que hasta hoy día, eh, se conoce como, no más AFP. Sí, y cómo, cómo sería la solución, cómo, cómo sería la, la solución del sistema de jubilación? Ya, buena pregunta, porque en realidad, perfecto, hubo un grupo de compañeros, a través de una fundación, ligada al mundo de los trabajadores, que en base a una serie de estudios, digamos, de otra forma, de administrar la previsión, en otros países, a modo de ejemplo, con estudios, también, investigaciones hechas en el área económica, eh, un conjunto de compañeros, llegaron a la conclusión, y a hacer una propuesta, de volver, digamos, a un sistema tripartito, pero, de orden moderno, y cuando digo moderno, basado, digamos, en las experiencias actuales, en la realidad de la población chilena, y fundamentalmente, en base a la realidad, del mundo asalariado chileno, el mundo de los trabajadores, entonces, se hace esta propuesta, donde hay una repartición, de, de dónde sacar los fondos, y es un sistema tripartito, que en realidad, hasta donde tengo entendido, tomado los ejemplos europeos, muchos países de Europa, han vuelto, digamos, a este, activo, o hasta activa forma, de administrar la, la previsión, y las tres partes son, empleados, el empresario, y una parte mínima, digamos, del trabajador, y que ha dado resultados, uno ya ve, el caso peruano, por ejemplo, donde, desde el punto de vista institucional, el 95%, de lo capitalizado, por los trabajadores, se les devuelve, y ellos deciden, digamos, el futuro de esos dineros, dentro de las primeras propuestas, que tuvimos, bueno, en una orgánica, que en aquel tiempo, se llamó la multisindical, la propuesta que teníamos, de previsión, era que, en realidad, no AFP, ni estatal, ni privada, a cambio de que, los dineros, a cierto año, de jubilación, se le devolvieran, íntegramente al trabajador, y el trabajador, decidiera, qué hacer con esos dineros, esa era la propuesta, que teníamos inicialmente, aunque, un poco parecía, la que hoy día, se da en el Perú, y no, bueno, después de esas, para volver a como, la historia, después de los pingüinazo, después de los estudiantes, y ahí, el movimiento, por no pagar por la universidad, y todo eso, llegó al poder, el partido comunista, junto con los socialistas, han estado, cuatro años, en el poder, ya, y según ellos, ellos trataron, hacer algunas cosas, la educación, gratuita, empezaron, algo allá, como, pero según ellos, eso es lo más, que se podría hacer, que no hubo más votos, que eso fue lo máximo, y que ya no se podía resolver más, ¿qué dice usted a eso? como, con, es cierto eso, que no se podría hacer más, por la cantidad de votos que tenían, o bajo otras circunstancias, se podría ver, no sé, respecto a algo, algo mejor. A principios de los noventas, los antiguos personeros, que dieron origen, a la antigua, conceptación del partido, programadamente, ellos, desarrollaron, toda la, la herencia, de, de los, de los pilares, digamos, que, nacieron a la menos de la dictadura, y que, en alguna medida, hicieron, millonarios, a ciertos sectores de elite, de este país, y esos sectores de elite, en realidad, transaron, muy bien, digamos, con, con estos antiguos personeros, ha sido una falacia, que se instaló, de que, en realidad, que, a través de, cada cuatro o cinco años, que se hacían elecciones, en este país, no alcanzaban los votos, para ser mayoría, en el parlamento, y desde el parlamento, digamos, hacer una política, que diera saltos cualitativos, digamos, en, en el progreso, de la sociedad chilena, y fundamentalmente, circunscrito, al mejoramiento, de la calidad de vida, de los chilenos, esa fue una, una farsa, en realidad, que, instalaron los gobiernos, de la concertación, porque, en el, porque, en el problema político, de fondo, ellos, en realidad, nunca tuvieron, la intención, la intención, o la voluntad, política, consciente, de querer revertir, la institucionalidad, heredada, de Pinochet, ellos, siempre llegaron, a acuerdos, y acuerdos, a espaldas, digamos, de, a espaldas, a espaldas, como se dice, del pueblo, y de la, de la ciudadanía, a espaldas de los trabajadores, a espaldas de los estudiantes, digamos, a espaldas de la gente común, de este país, ¿ya? Es una mentira, que ellos digan, que en realidad, nunca le alcanzó el voto, o no pudieron llegar a acuerdos, porque en realidad, había ciertas trabas, que, que siempre han estado, de parte, digamos, de, de, de los representantes del empresariado, a través de los partidos de derecha, pero eso nunca quitó, en la práctica, de que en realidad, ha habido un pueblo, que siempre ha tenido esa necesidad, y había un pueblo, que siempre, le dio respalda, de la concertación, y la concertación, nunca supo, responder a esa confianza, no quiso en realidad, no tuvo esa voluntad, para, hacer esos cambios, entonces, por eso, que se viene gestando, embrionada, en términos embrionarios, toda esta, a través de las luchas, todas estas movilizaciones, que llevaron, a la, a la concreción, de, de acontecimientos, que, fueron dándose, en una sumatoria, como yo te describía, el, el tema del, del pingüinazo, por un lado, ¿ya?, este tema, en el fenómeno, de, de las, de las, en contra de las AFP, y otros fenómenos, que tuvieron que ver, con, el irrumpimiento, de, grandes grupos, en localidades, en el país, ¿ya?, como fueron, los movimientos, en Aysén, el movimiento, en Freirina, ¿ya?, y, estas huelgas, que se dieron, en el año 2007, ¿ya?, entonces, la sumatoria, porque el pingüinazo, fue en el 2006, estas huelgas, fueron en el 2007, Noma AFP, eh, empieza a su pelea, desde el año 98, en adelante, ¿ya?, es decir, hay toda una trayectoria, de una gran cantidad, de compañeros, luchadores, que militaban, en las distintas orgánicas, izquierdas, tanto en las orgánicas, que estaban, dentro del marco institucional, como en las que, estaban al margen, digamos, del, del ámbito, institucional, entonces, hoy día, digamos, ha habido una confluencia, y esto, se ha traspasado, digamos, a nivel de lo que hoy día, llaman la ciudadanía, o lo que antiguamente, llamábamos las masas, el pueblo trabajador, se ha traspasado, digamos, todas estas consignas, donde la gente, en su conjunto, ha hecho carne, estas demandas, es decir, hoy día, fundamentalmente, está la demanda, de una educación gratuita, real y efectiva, está la consigna, de no masas AFP, es decir, no masas administradora, de fondos de pensiones, ahora ya, intervenir, quirúrgicamente, el sistema de salud, en Chile, ahora ya, y que, en realidad, los gobiernos que lleguen, se comprometan realmente, a construir las casas, que se necesitan, y para eso, necesitan dar cifras, concretas, de decir, en cuatro años, vamos a construir, cien mil viviendas, pero háganlo, y entonces, como todo ese conjunto, entiendo, de eso surge el frente amplio, bueno, y esto, este último año, de conversaciones que venían, antiguas orgánicas, que vienen insertas, todas estas reivindicaciones, que se vienen dando, desde fines de los 90, compañeros que están insertos, en esta orgánica, logran confluir, desde hace un poco más de un año, en lo que ellos llamaron, crear, un nuevo frente político, y, fundamentalmente, con, compañeros que vienen, de estas generaciones, de la generación, de los que estábamos, en la multisindical, a través de los temas sindicales, y ni AFP estatal, ni privada, los compañeros que, irrumpen, desde el pingüinazo, sectores de defensa media, escolares, digamos, y universitarios, y, por otro lado, compañeros que, provienen de diferentes luchas, al margen de la institucionalidad, y de la legalidad vigente, y de los partidos que operaban, desde el gobierno, entonces, toda esta generación, de compañeros, empieza a militar, en distintas orgánicas, y estas orgánicas, dan, dan, una convergencia, y, constituyen, lo que hoy día, se llama, el frente amplio, y del cual, y del cual, yo me siento, bastante, interpretado, porque justamente, convergen, una gran cantidad, de compañeros, que, en su mayoría, somos los que, nunca hemos estado, de acuerdo, con, con el modelo económico, imperante, nunca hemos estado, de acuerdo, con la constitución, política del 80, nunca hemos estado, de acuerdo, con el tipo, de relaciones laborales, que se dan, en realidad, nunca hemos estado, de acuerdo, con la política, que llevaron a cabo, los gobiernos, de la concertación, y que ha sido, nefasta, digamos, para la población chilena. Bien, y, entonces, en estas elecciones, ustedes, obtuvieron, alrededor, de 20%, según lo que yo entiendo, ustedes, esperaban, como 5 o 6, o, mucho menos, de lo que obtuvieron, pero, obtuvieron, una cantidad, bastante alta, pero, igual, lejos, de los 50%, como, como ven, entonces, como, cual es el camino, de acá, a llegar, a, un punto, donde uno, realmente, puede, hacer los cambios, en, en el estado, es, y, y, como hacerlo, sin, otra vez, hacer lo que usted, me dijo, que hicieron, los otros partidos, que es conversar, que hacer, como acuerdos, con la, con los, con los grupos, que ya, están en el poder. Bueno, la, la presidenta Bachelet, eh, dijo que, los componentes del Frente Amplio, en realidad, eran los hijos de la concertación. Bueno, en, en parte, ya no se equivoca, muchos de los elementos, dirigenciales del Frente Amplio, de un sector, son hijos de, los, los ex administradores, del modelo, ¿eh? Hijos de, militantes, que eran del partido socialista, el partido comunista, y otros partidos de izquierda, que fueron, parte, digamos, de la antigua concertación. Pero, en realidad, eh, toda esta camada, eh, ha cuestionado, eh, toda esta política, que se lleva a cabo, de estas, transacciones, que se hicieron en los 90, a fin de los 80, digamos, principios de los 90. Esta es una camada, joven, ¿ya? Que viene, digamos, con, con, con otras, con otras perspectivas, respecto de darle solución, a problemas concretos, que vivía, tiene la sucia chilena. Y fundamentalmente, en los, en los pilares de sobrevivencia, básicos. Eh, trabajo, salud, educación, vivienda, previsión. El Frente Amplio, eh, se dio el trabajo, desde el punto de vista, de las, desde, desde las metodologías, ¿ya? Desde una confluencia, orgánica, ¿ya? Y detrás de esa confluencia orgánica, digamos, o antes de eso, en realidad, diseñar ciertas políticas, ¿ya? Y esas políticas, en realidad, fueron dando resultados, en la medida en que, eh, fuimos muchos los que tomamos en serio, la conformación del Frente Amplio. ¿ya? Desde los órganos, eh, debilitantes en cada orgánica, eh, algunos independientes, que se mantuvieron al margen de esta orgánica, que tiene el origen del Frente, pero que participaban de las políticas del Frente, desde orgánica, desde los movimientos sociales, ¿ya? Es decir, desde el movimiento poblacional, del movimiento sindical, el movimiento, digamos, con el medio ambiente, ecologista, etcétera, etcétera, ¿ya? Hasta movimientos de temas de género, fueron confluyendo y llegando a acuerdos básicos para poder operar frente a todas las vicisitudes y operar frente a todas, digamos, a ciertos terrenos desconocidos. Y digo desconocidos porque acá hay un fenómeno, eh, que atraviesa la sociedad chilena y que tiene que ver con la desafección, ¿ya? Justo, digamos, de toda la atomización que hay dentro del mundo de los trabajadores y que por lo tanto se refleja en cada trabajador, en cada familia, en la poca organicidad que se ha dado la gente en su conjunto, a través de las orgánicas tradicionales que se conocen, pero que no tienen vida, ha habido todo un proceso, digamos, de desconfianza donde ha influenciado fundamentalmente un fenómeno que se desarrolla desde los 90 en adelante, por darle una fecha que tiene que ver